Sí, buenas noches Randy, para ti, para todos los televidentes y radio oyentes. Yo creo que significa que el comercio estaba activo durante toda la etapa de enfrentamiento al COVID y en la medida que fue avanzando la pandemia también se fueron limitando algunas actividades y algunos servicios que son precisamente los que ahora se reirán incorporando también gradualmente a partir de los indicadores que ha definido el Ministerio de Salud Pública. Es decir que en todas las actividades del comercio interior habrán medidas comunes asociadas a donde se brinden los servicios, pidiéndole a la población esa comprensión en el distanciamiento físico, en el aislamiento, en los lugares donde las actividades se reanudan, el cumplimiento de las medidas higiénicas, sanitarias por todos nuestros establecimientos, el uso obligatorio del mazo buco y mantenemos además como una prioridad para nosotros la atención a las personas vulnerables en los servicios que prestamos, sobre todo los mayores de 65 años, las embarazadas y también en la diferenciación de las ofertas de los niños que para nosotros también están incluidos en esos grupos. Asimismo también un asunto no logrado que es el distanciamiento y la organización de las colas con muchas críticas vinculadas con el actual propio del comercio, creo que tiene que ver como explicamos en la vez anterior, con la responsabilidad individual, la responsabilidad social, la de todos los actores y también la de nuestras administraciones que cuentan con instrumentos y herramientas y siempre se pueden evitar. Unos declararon que fuera porque fue posible y otros no. Y también como una prioridad y un reto no alcanzado es seguir potenciando aún en una etapa de recuperación en las tres fases, los servicios a domicilio y los mensajeros para poder llegar a los hogares cuando se mantienen más personas vulnerables o con riesgo contra la enfermedad. En las actividades nuestras se mantiene como una prioridad en la venta de mercancías y no solo una prioridad, o sea, para el organismo es la prioridad del país a pesar de las tensiones y el bloqueo de la falta de financiamiento, asegurar los productos de la canasta familiar normal que estén disponibles el primer día del mes. Eso lo hemos logrado, reitero, con mucha extensión en los últimos meses. Hemos podido incluso adelantar los días de venta entre el día 29 y el día 30 y poder cubrir la canasta familiar de los productos esenciales a todas las familias. Por lo tanto, para nosotros eso sigue siendo una primera prioridad. Ratificando de los productos que en la cantidad de ofertas no son suficientes también mantendremos una prioridad sobre estos grupos de etarios identificados o sea, los niños, los adultos mayores de 65 años y también las embarazadas. Vendiéndolos, por supuesto, de forma controlada, los que den un criterio de distribución y a precios sin subsidio. Se mantiene también como una prioridad mantener a criterio de los territorios a partir de las disponibilidades de viandas y hortalizas, la regulación o la venta propiamente controlada también de estos productos en la red de mercados estatales manteniendo paralelamente la otra red que existe, incluyendo los carretilleros, los mercados de oferta y demanda. Pero hoy los territorios tienen la facultad de decidir a partir de la disponibilidad de los productos agrícolas que estos se venden de forma controlada con anotación en la libreta de abastecimiento. También en la vianda han existido prioridades con los adultos mayores de 65 años. Y hay otras producciones que también son resultado del autoabastecimiento, de las mini-industrias, de la propia industria alimentaria. Tenemos el ejemplo del mirabur, del yogur de soya, de algunos conformados que también la práctica nos ha demostrado que con una venta controlada, con una distribución equitativa en algunas zonas geográficas que se han ido conduciendo por los consejos de defensa, se ha también podido complementar una oferta a la población de forma racional. Nosotros mantenemos el módulo de aseo que informamos en esta mesa redonda en nuestra segunda intervención, acortándole incluso el periodo de entrega a la crema dental. Lo llevamos a dos meses. En este mes de junio reiniciamos un nuevo ciclo que durará entre junio y julio. Los jabones los hemos podido entregar todos los meses en las mismas cantidades. No nos permite la producción actual ni la inmediata incrementar estos módulos. Y el producto de mayor dificultad, siempre lo reconocimos así, fue el detergente. Incluso en La Habana, para completar la distribución de este último periodo, que abarca un 33% de la distribución, se está distribuyendo también a granel, con incomprensiones. Pero preferimos que era, o sea, consideramos que era preferible venderlo a granel, llamando siempre a nuestros dependientes, a nuestros bodegueros, y también a ese combate popular, a que sea el producto que llegó a la unidad y no limitar a la oferta, porque no tuviéramos disponibles los envases, para completar la distribución de detergente que empezó en el mes de abril. O sea, todavía hay personas que no han podido adquirir el detergente y hacemos un llamado a la comprensión de este producto. Bueno, esos productos tendrán un ciclo, o sea, continuará la distribución de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. En la primera fase, abrirán todos los mercados de artículos industriales. Fue una actividad con un bajo nivel de... Una de las actividades nuestras, que tenía bajos niveles de venta, que cerraron, pero se siguieron asegurando desde estos mercados los programas priorizados. Dígase ganatillas, postrados en el continente. En algunas provincias se logró incorporar un mensajero, el servicio a domicilio, o se llamaban a los beneficiarios para el servicio. Bueno, estos mercados tienen una apertura y asimismo también las cadenas de tiendas, Cimex y Caribe, abrirán los establecimientos que ofertan los productos de confecciones, calzados, electrodomésticos, y yo creo que es importante decirle a la población que todo esto tiene una apertura a partir de los inventarios y las disponibilidades existentes, pero será una red que comenzará a prestar servicio en todas las provincias, en la fase de un excepto en la vano y en la casa, como ya está. Que no ha empezado todavía esa fase. Se mantiene también, y fue de las cosas que en su momento anunciamos, que llegaron para quedarse, la venta de hipoclorito de sodio, en los 1.380 puntos de venta, hay disponibilidad en la industria, incluso hemos ido incrementando el per cápito, y es un producto que también podemos mantener y ayuda a cumplir las medidas de higiénico-sanitario. Se mantiene en las tres fases la regulación de productos de primera necesidad en toda la red minorista. No solo en el comercio minorista, o sea, no solo en la red de mercados ideales, no solo en la red de bodegas, sino en Cimex, en Caribe, en Artex, todas las unidades y en Caracol, que hagan venta minorista de alimentos o productos de sodio, van a mantener esa nomenclatura de productos regulada. Por tanto, esto es algo que todavía no estamos en condiciones de poner a libre oferta y demanda. Se mantiene, eso es un caso casi particular de La Habana, pero creo que es importante reiterarlo, por las excepciones, prohibida la venta de ron a granel en la bodega. Y en el caso de las bodegas, que hacen actividades mixtas, o sea, que conjugan la venta de productos de la canasta familiar normal y los mercados ideales, venderán el ron embotellado. Cuando se restablece el ron a granel, es la tercera fase que estaríamos entrando en una etapa prácticamente de normalidad. Se está haciendo un esfuerzo conjunto con la industria alimentaria, con los inventarios disponibles y con lo que el país ha podido adquirir, y es algo también de las dudas de la población en dos enfoques. Una, de los trabajadores por cuenta propia, de qué le vamos a poder ofertar. Y la otra duda está de la población, de cómo vamos a abrir ese servicio si no le damos materia prima y que eso llevaría al mayor desabastecimiento de lo que tenemos. Primero, esas son figuras que creamos y que son complementos de la actividad económica. Por tanto, nosotros lo que estamos apostando por a partir de la reserva de lo que podamos ir incorporando, garantizarle, en correspondencia con las disponibilidades que tengamos, algunos productos básicos, como el azúcar, la harina de trigo, la sal, el huevo, y en el momento que las condiciones no les permitan, ir incorporando gradualmente otros productos que faciliten de forma límica que esas actividades funcionen. ¿Cómo se le va a vender eso, Monique? Bueno, eso, nosotros tuvimos una experiencia a partir de la situación que vivimos en el mes de abril del año pasado y habilitamos 204 unidades minoristas. Habilitamos también en los propios almacenes mayoristas nuestros, donde hoy se prestan estos servicios para las cooperativas no agropecuarias del sector y los trabajadores por cuenta propia arrendados, nosotros habilitamos este servicio. Tenemos una tienda en Viñales, tenemos una tienda en La Habana, que es en Mercabal, tenemos en Artemisa, funciona desde la empresa mayorista, y en el resto de las provincias, incluida la propia Habana, hay unidades seleccionadas por municipios donde el trabajador por cuenta propia, con su acreditación, que respalda la actividad que realiza, y con una per cápita que le definimos puede adquirir producto. Por ejemplo, nosotros llegamos a situarles 50 kilogramos de orina de trigo, si después había más disponibilidad la incrementábamos, así mismo fuimos incorporando el yodo, podían comprar 50, 100 kilogramos de azúcar, o sea, eran formatos que no tenían que competir con la unidad minorista y aseguraron que tuvieran materias primas para alguna de sus actividades. ¿Esto va a dar información a nivel territorial para que las personas conozcan? Va a dar información a nivel territorial y el propósito nuestro es, incluso, donde podamos, donde los municipios donde no hay unidades seleccionadas, poder identificar alguna de ellas y prestar este servicio. Se hace con tarjeta magnética, se da un respaldo legal también, un comprobante que le justifica también al trabajador por cuenta propia que adquirió esa materia prima, y eso también, por supuesto, reitero, da una licitud en la adquisición de los recursos fundamentales. También hay trabajadores por cuenta propia de los paladares que tienen contrato con campesinos y tienen una vía también legal de ofertar productos y ellos son un complemento a la oferta gastronómica que tenemos en determinados lugares. Fundamentalmente viene el verano también. Aspiremos que en el verano, en alguna de esas fases, esos trabajadores presten ese servicio y no podemos privarlo de ellos en los lugares fundamentales. Bueno, con relación a la gastronomía que casi entramos en ella, como ya se informó por el primer ministro, la gastronomía irá haciendo una apertura gradual entre un 30 y un 50% de la capacidad de los establecimientos, la que estará en correspondencia con la amplitud de los espacios. Nosotros lo que sí estamos, o sea, está establecido que tienen que hacerlo a un espacio de 1,5 metros por mesa que es la distancia que se necesita para, primero para el distanciamiento y segundo para que haya, hay una circulación correcta en el establecimiento y lograr el distanciamiento. Eso comenzaría ya desde la primera fase. Eso comenzaría desde la primera fase. En estas propias unidades, ¿qué se mantendría? Lo he hecho hasta hoy. Hoy hay 2.499 unidades que prestan servicio a domicilio y para llevar. Por lo tanto, es un complemento en una primera fase y en una segunda fase que estamos entre un 30 y un 50%. Tener la oferta del servicio en el salón y seguir manteniendo las ofertas para llevarlo a domicilio y con ello llevar a la total capacidad que tenga el establecimiento. ¿En el caso de la Habana y Matanza ¿mantendrían las ofertas a domicilio en este momento? La Habana y Matanza mantendrían las ofertas a domicilio y yo creo que tenemos un pretexto que es el Día de los Padres para que los padres tampoco de la Habana y Matanza y del resto del país se sientan o no se sientan que están homenajeados. Tuvimos la experiencia del Día de las Madres y yo creo que esas son las cosas que tenemos que replicar muchas ofertas preparadas en ofertas que se hicieron atractivas disponemos de niveles de cerveza que nos permiten que también en el hogar en familia se disfrute ese día y le demos a los padres también el honor que necesitan en ese día. ¿Qué hemos visto en la gastronomía como algo que debemos potenciar y no solo para esta fase sino en todas? Los servicios por reservación. Los servicios por reservación no solo a usted le dan seguridad en la afecta usted puede conocer el precio usted puede saber el horario de edad sino que limita que las personas estén fuera del local esperando que tengamos entonces que llamar al distanciamiento usted va más seguro y usted puede recibir ese servicio. Una prioridad para nosotros en la gastronomía es la entrega de los servicios a los beneficiados del sistema de atención a la familia. Quiero que movilizar propicio para reconocer a todos los que han participado en ese sistema tan justo y esto lo vamos a mantener a domicilio durante la primera y la segunda fase para todos los beneficiados y ya en la tercera fase si quedaría solo para los vulnerables. ¿Qué incorporaríamos? Bueno, los mensajeros que estamos intencionando que por supuesto ya es una figura que sí tendría que conveniar con el beneficiado la manera de hacerlo. insistir en servir en mantener los servicios móviles en las zonas de difícil acceso donde no existe unidades de la gastronomía o como le llamamos zonas de silencio y se mantendrá en una primera fase la venta de malta en 204 puntos también habilitado hasta que haya disponibilidad del producto esto fue una oferta especial que se hizo en este momento de la COVID pero bueno es un producto que tendrá después competirán los dispensadores con la cerveza en la medida que se vayan restableciendo ya tendrá por supuesto una oferta más limitada. Con relación a los bares la actividad de bares los bares es una actividad que no solo se realiza en un espacio donde usted puede consumir hay bares que están dentro de un cabaret hay bares que están dentro de una discoteca o hay bares que están en un centro nocturno y hay bares en un restaurante. La actividad de bares en una primera y segunda fase solo funcionarán en la oferta de bebidas alcohólicas de coctelería de tragos con bueno por supuesto para escuchar música porque usted va a un bar también a tener un ambiente tranquilo que está prohibido en la primera y segunda fase las actividades bailables ningún cabaret ninguna discoteca ningún bar de los que hoy están en la actividad por cuenta propia podrán realizar actividades bailables con concentración de personas esto no será hasta otro momento donde el Ministerio de Salud Pública indique que podamos tomar otras medidas por lo tanto los bares serán para consumir repito para tomar para disfrutar para compartir pero sin actividades bailables y donde se detecta una violación se adoptarán las medidas tanto desde el punto de vista penal como administrativo igual ahí las medidas de distanciamiento igualmente las medidas de distanciamiento tuvimos la experiencia en los bares en la última etapa que se limitaron las capacidades porque se quitó el mobiliario o sea esto hay que hacerlo con mucha responsabilidad sabemos que la población o sea siente la necesidad de compartir de volver a estar con los amigos con los familiares pero con mucha responsabilidad he visto información de última hora en varios lugares de Estados Unidos reportando que los bares han sido los lugares donde más se ha dado rebrote nuevamente de la enfermedad por eso es muy importante tener todas esas precauciones esto también estará disponible en nuestro sitio lo es bueno y cualquier aclaración que podamos hacer bueno la actividad de servicios técnicos y personal creo que es muy importante que las cadenas de tienda van a reabrir su servicio por garantía y por venta eso ayuda o sea por supuesto personas que tenían equipos con garantía que mostraron mucha preocupación y de los que no llegaban por la red que pasará bueno estos servicios se restablecen así mismo también se priorizará la reparación y el mantenimiento limitado de los equipos de cocción en los talleres del programa de ahorro energético y se mantiene la vitalidad de los servicios de la bandería donde ocurrían con relación también a los trámites de una actividad que hemos mantenido las oficodas se van a mantener funcionando tal y como están hoy con el personal que ha asegurado los trámites de las personas que han cumplido los requisitos y en las oficodas el tema de las dietas que fue explicado todas las dietas en cada momento fuimos informando tenían un vencimiento prerrogado de 180 días ¿qué significa esto? que las dietas que vencieron en el mes de marzo vencen en septiembre y las dietas que vencieron en el mes de abril vencen en el mes de octubre y pongo el contexto de las que ya vencieron estas dietas que vencieron en el mes de marzo tienen que volverse a renovar en el mes de septiembre en septiembre deben ir a renovar en septiembre deben ir a renovar ahora ¿qué va a ocurrir con las dietas que venzan en julio en junio en julio en agosto en septiembre y así sucesivamente hasta diciembre se van a prorrogar igual 180 días para permitir que en un ciclo o sea no puede haber no puede no hay manera de que el sistema de salud admita toda la renovación de la dieta de forma inmediata se vayan renovando escalonadamente esta información también va a estar bien explícita en los dos sitios en el nuestro y en el del MinSAP y la tranquilidad es que al que se le venció hasta junio se empieza a prorrogar sucesivamente a partir de septiembre y el que se le vence de junio a diciembre no se prorroga hasta los 180 días que se vence porque el término se sigue extendiendo es un poco complejo pero bueno en área del tiempo todo el mundo le sube 180 días a partir de que se le venció su dieta y ahí sabe que mes le tocará entonces ir a vencer y eso pasa hasta diciembre hasta diciembre y a partir de enero por supuesto las días de verdad y un comportamiento normal los trámites para las personas jurídicas en las oficinas del registro central comercial se mantienen suspendidos se prorrogan las licencias de forma automática y las empresas o actividades que requieren licencias excepcionales sobre todo para el verano se emitirán y de paso un comercial es un trámite que ya estamos haciendo en línea a través del sitio del propio registro que tampoco hay que ir presencialmente a pedirlo por lo tanto también es de las cosas positivas que en el COVID logramos bueno en la actividad de recreación Randy reinicia la prestación de servicios en las instalaciones del sistema de alojamiento nuestro con un 60% de capacidad por supuesto excepto en La Habana y en Matanza comenzará cuando se decrete la primera fase estas instalaciones asumen todo lo que el propio Ministerio de Turismo que es el rector de la actividad ha establecido por lo tanto habrán reservaciones están los jurores nuestros habilitados para ello y nosotros creemos que a partir del fin de semana también pueden ser estas instalaciones una sede propicia y un espacio para disfrutar en familia y seguir homenajeando a todos los padres desde la primera fase inician también los servicios de visitantes al 50% de la capacidad de los círculos sociales que es una actividad que en La Habana tiene mucho protagonismo los parques de diversiones las salas de juicio biológico acuarios los ocio club el jardín bogánico y todos los recintos feriales en estos lugares por supuesto la actividad de la gastronomía va a cumplir las mismas normativas que hemos explicado y si hay otras actividades de venta de mercancía u otras asociadas también cumplirán lo establecido para cada actividad también tenemos que lograr mantener el distanciamiento sobre todo cuidar a nuestros niños en los parques de diversión para las piscinas se cumplirá lo aprobado y ya informado por el primer ministro se limitará el tiempo de permanencia del horario de baño y se hará bajo un protocolo de higiene establecido que hemos acordado que las piscinas la primera y la segunda etapa funcionen de 9 de la mañana a 1 de la tarde a un receso de 1 de la tarde a 3 de la tarde y reinicien de 3 a 7 de la noche primero hay un horario intermedio que también es el horario donde hay mayor exposición al sol y segundo también permite el ciclo de limpieza de la piscina por tanto los gobiernos que tienen piscinas públicas que la población entra irán creando las condiciones para que la población pueda acceder y se ratifica el acceso a la playa de forma controlada según los protocolos aprobados de salud bajo el control y la ayuda de la policía nacional revolucionaria que hemos contado con ella en todas nuestras actividades a fin de garantizar en esta primera y segunda fase el distanciamiento y la disciplina social en la playa una uva que también llegó a esta población se mantendrán las ofertas de servicios gastronómicos en las instalaciones que funcionan habitualmente en la primera y segunda fase o sea normalmente en la playa se refuerza la gastronomía se refuerza la venta de bebidas alcohólicas eso no lo hará más para la tercera fase hoy funcionará en la playa lo que está allí la infraestructura que existe y con eso le daremos los servicios a la población estas son las medidas que el ministerio bueno que el sistema de comercio interior no solo el ministerio propone ya tiene la situación aprobada para esta etapa y esperamos bueno esclarecer cualquier duda por la vida del intercambio que tenemos con la población